Ha sido juevesito, ya estamos a nuestro día número 8, estamos a nuestro día número 8, a punto de terminar esta semanita ya. ¿Listas para la clase? Antes de comenzarla, damos gracias a Dios por este día más, porque nos permiten estar una vez más aquí con ustedes, mis guerreras. Y pues vamos a comenzar, ¿qué les parece? Empezamos, empezamos, comenzamos, comenzamos, buenos días, buenos días. Ahora, el día de hoy vamos a tratar de esculpir, vamos a tratar de esculpir, a definir lo que son las piernitas, los glúteos, vamos a trabajarlos el día de hoy. Así es de que traigase por ahí mi corazón, traigase su peso para empezar a trabajar. No le sea el teléfono de la mother, no le sea el teléfono de la mother. A ver, mother, ¿dónde tiene YouTube? ¿Dónde tiene YouTube? Bueno, aquí me apareció la notificación. ¿Listas, mis guerreras? Ok, vamos a echarle ganas, buenos días, saluditos desde Bolivia, listas, listas, bendiciones, bendiciones. Perfecto, perfecto, mis amores, perfecto, vámonos dándole recio. Bueno, ok, vamos a poner nuestro reloj por ahí, ¿cómo estamos en TikTok? Buenos días, vamos a esperar, feliz día, vamos a esperar a que se conecten por ahí. Good morning, Lupita Granados, ¿cómo estamos en TikTok? En TikTok, mis guerreras, siempre tenemos fallas, tenemos fallas con la, con la señal. Búsquenos en YouTube como Rosa Raudales o estamos en Instagram como Rosa Raudales, guión bajo, guión bajo, coach, guión bajo, Rosa Raudales, ¿sale? Así es de que estamos listas, 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 vamos a ponerle 46 minutos, ahí está, estamos corriendo, estamos corriendo. La Daisy tiene frío, la Daisy tiene frío, 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 frío. Ok, mis amores, vámonos recio, empezamos, comenzamos, en el nombre sea de Dios, tráigase sus pesas, tráigase sus mancuernas y vamos a comenzar. Bertita Bonilla, con toda la actitud, con toda la actitud, mis amores, separamos nuestras piernas a lo alto de los hombros, llevamos los brazos hacia abajo y vamos, abajo y arriba. Vamos, eso, vamos, recuerda que la punta de los pies ve hacia el frente, la punta de los pies hacia el frente, eso, muy bien, vámonos, en tres, en dos, esta es la última, última, muy bien. Estos tejos, llevo hacia atrás, vamos, uno, eso, vamos, dos, muy bien, tres, perfecto, cuatro, eso, vámonos, cinco, eso, vamos, seis, siete, vamos por ocho, vamos por nueve, esta es la última, diez. Separamos, separamos una vez más, separamos una vez más, vamos, uno, tratamos de caminar, dos, eso, la piernita moda en la punta de los pies, tres, cierrenme la cien, regalala, cuatro, uno, cinco, diez, seis, seguimos, seguimos, siete, vamos, ocho, cuantan dos, nueve, el abdomen, diez. Eso, me sostengo, me sostengo, piernita hacia atrás, y vámonos, diez, nueve, hay que cuidar la punta de los pies, ocho, eso, siete, ahora que va bien, molesto, seis, acomodame esta punta, siete, eso, cinco, perfecto, cuatro, vamos, vamos, tres. Tres, dos, vamos por el último, último, aquí, no me camines tanto, dime que camines tanto, un, dos, uno, eso, dos, muy bien, tres, vamos, cuatro, eso, cinco, vamos, bien, 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 seis, seguimos, siete, venga, 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 ocho, cuantan dos, nueve, vamos con el último, eso, me sostengo, esto es para sostenerse, que rica hacia atrás, vamos, pulsos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ya no me camines tanto, atrás, venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vamos, nueve, diez, eso, muy bien, ¿cómo estamos? Vamos, hay que tomar agua, ahora sí, ahora sí sentimos esas piernas como si fueran una piedra, ahora sí se sienten como si fueran una piedra, vamos a empezar nuestra clase, mis amores, la clase del día de hoy, ¿estamos listas, amores? Una cosa bien importante, les pido tres cosas, primera cosa, respiración, no haga con la boca, no, segunda cosa importante, atomen, manténganme apretado, apretado, si puede durante toda la clase, perfecto, para mí mucho mejor, salí, ¿vale? Y la tercer punto importante, hay que cuidar la punta de los pies, cuando yo le diga que la punta va hacia los lados, la punta va hacia los lados, cuando yo le digo que la punta va hacia el frente, la punta va hacia el frente, cuando yo bajo, no me meto las rodillas, las rodillas se separan, ¿listas? Vámonos, agarramos nuestras mancuernas, aquí tenemos nuestras mancuernas, vamos a juntar las piernas, vamos a separar lo más que yo pueda y vamos a bajar, una mancuerna, otra mancuerna, son dos pesos, vamos a mantener cinco segundos, levantamos y poco a poco giramos, y una vez más, separo hasta donde mi cuerpo me lo permita y voy hacia abajo, sale, peso, el peso que usted guste, el peso que usted desee, ahí está moda, ocho, diez, quince, las que usted guste, vamos agarrando el peso, ¿listas mis amores? ¿listas, listas? Las que quieran moda, un minuto al reloj, un minuto, ¿listas? Ahora nos juntamos nuestras piernitas, en tres, en dos, separamos, no más que podamos y vamos hacia abajo, quiero que vea mi cuerpo, quiero que lo vea, no estoy acá, estoy aquí de frente, No estoy acá moda, estoy aquí de frente, acomodenme bien, vamos a batallar un poquito, se me cayó el reloj, vamos a relegar un poquito, pero yo quiero que lo haga bien, ok, estamos derechitas, acomodenlo, ahora sí, vámonos, eso, ahí, ahí derechita, perfecto, un minuto, vámonos, Dale, dale, dale moda, recuerde que esto es de un minuto, estamos en la posición, mantenemos el abdomen apretado, inhale, exhale, bien, tres, dos, arriba y poco a poquito vamos, exhale, vámonos, ahora sí, una vez más, tres, dos, Ahí está, vámonos, tres, dos, separamos las piernitas, vamos hacia abajo, tres, dos, arriba y cambiamos, no me camine demasiado, derechito, que las piernas caigan al mismo lugar, vamos bajando, muy bien, tres, dos, arriba, eso, vámonos, separo, bajamos, eso, Respire, inhale, exhale, tres, dos, arriba, eso, si puedes separar más, separe más, separe más, póngasela bien derechita, eso, tres, dos, muy bien, equipo, eso, vámonos, bien, derechita, mother, derechita, tres, dos, arriba, eso, vámonos, con calma, mother, con calma, La punta de los pies, mother, trata de que estén mirando hacia el frente, ¿sale? Eso, lado contrario, lado contrario, vámonos, mother, hágamelo, lado contrario, venga, vámonos, para acá, ¿eh? Eso, muy bien, eso, ahí está, regrese, ahí, eso, una vez más, Eso, perfecto, vámonos, lado contrario, un minuto, un minutito, venga, listas, tres, dos, separamos, y luego bajamos, ahí, mantenemos, tres, dos, arriba, y juntamos, tres, dos, separo, bajo, Trata de que la punta del pie vea de frente, que no vea hacia el ladito, vámonos, separamos, bajamos, muy bien, arriba, separo, bajo, yo voy a separar hasta donde mi cuerpo me lo permita, separo, bajo, y arriba, eso, vámonos, separamos, bajamos, Muy bien, equipo, eso, separo, bajo, y arriba, venga, vamos, separamos, bajamos, y arriba, muy bien, separo, bajo, y arriba, eso, bien, ¿estamos bien? Hay que tomar agüita, hay que tomar agüita, voy a agarrar el peso sobre los hombros, yo sé que los brazos les duelen, la clase de ayer estuvo brutal, agarramos el peso sobre los hombros, las piernas van a lo ancho de mis hombros al igual, voy a bajar hacia abajo, bajamos hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, no la quiero ver aquí, la quiero ver con la espalda recta, que la cadera se abra, que la cadera salga, ¿listas? Agarren las mancuernas, model, vámonos, en tres, en dos, la piernita a lo ancho de los hombros, vamos, abajo, aquí las rodillas se tienen que separar, no adentro, va separada, tres, dos, arriba, arriba, el abdomen, apretadito, apretadito, tres, dos, arriba, eso, vamos, el abdomen bien apretadito, tres, dos, ahí vi, ahí vi cuando la modela apretó, vámonos, abajo, hay que apretar ese abdomen, y arriba, eso, vámonos, abajo, y arriba, muy bien, equipo, vamos, abajo, abajo, arriba, eso, venga, abajo, arriba, hay que apretarlo, hay que apretarlo, sé que la piernita se siente débil, cada vez se siente débil, cada vez la piernita la siente más pesada, cada vez me la va a sentir más pesada, cada vez me la va a sentir más débil, no se preocupe, se está reforzando, próximo movimiento, vamos a agarrar el peso, aquí es bien importante que si usted es principiante, usted me cruce la pierna en corto, y baja en corto, arriba, quiero que queden al mismo lugar, se paro en corto, bajo en corto, que queden al mismo lugar, cruzo en corto, bajo, corto, aquí, que queden al mismo lugar, no me la aviente tan enfrente, no me la deje tan atrás, la intención es que ya no me camine, cruzo en corto, bajo, regreso, cruzo en corto, bajo, regreso, abdomen apretado, soy más avanzada, voy a cruzar, pero a separar más y a bajar más, aquí, sacamos un poquito más la pierna y bajamos un poquito más, ¿vale? sacamos y bajamos un poquito más, si yo soy principiante, bajo en corto y separo en corto, ¿listas, model? un minuto, vamos, en tres, en dos, ponemos posición, separamos y bajamos, eso, separamos, bajamos, sepáreme la pierna, model, sepáreme la pierna cuando llegue aquí, no me la junte tanto, eso, muy bien, model, hay que cruzar, hay que cruzar, hay que cruzar esa piernita, eso, vamos, hay que apretar ese abdomen, perfecto, apretando, apretando, muy bien, inhala y exhale, eso, eso, vamos, vamos, inhalando, exhalando, déjenme saber por ahí en los comentarios, cuánto peso lleva, cuánto peso tiene en estos momentos, eso, recuerden que no contamos cuántas repeticiones hacemos, aquí lo que cuenta es la calidad, eso, eso, bájenme el peso, ahí pónganmelo a un ladito, no me corra tanto, hay que tomar agüita y hay que seguirle, listo, listo, mis amores, yo sé que el chamorro aún duele por la clase que tuvimos el lunes, peso, ya sea en los brazos, ya sea en el hombro, solo levantar de punta, arriba, 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 por un minuto, listo, vamos, se mira bien, se mira bien la señal, ahí va, más o menos, más o menos, aquí la estamos viendo, vamos, en tres, en dos, hay que separar un poquito, vamos, arriba, bajamos, arriba, bajamos, eso, dele, arriba, bajo, arriba, bajo, eso, vamos, vamos, inhalenlo y exhalenlo, bien importante, respirar, respirar, esa respiración, la respiración, la respiración, eso, siempre respirando y soltando, muy bien, vamos, vamos, venga, no les voy a decir cuánto tiempo nos falta, porque más nos vamos a desesperar, eso, el abdomen, hay que apretarlo, hay que apretarlo, va a doler, va a doler, eso, venga, seguimos, ay, 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 venga, porque yo quiero, porque yo puedo, porque yo me lo merezco, eso, muy bien, pónganme la mancuerna ahí, no me corra tan lejos, ay, déjenmela, ay, déjenme mi corazón, vámonos, tome agua, tome agua, tome agua, en lo que yo explico, usted tome agüita, vamos a juntar las piernas, vamos a llevar una hacia atrás, cuando yo soy principiante, voy en corto, cortito, peso, bajo los brazos o arriba en el hombro, como usted desee, vamos a hacer pulsos, uno, dos, solo pulsos, solo pulsos, solo pulsos, sale, solo pulsos, 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 pulsos hacia abajo y hacia arriba, soy más avanzada, estira, estira un poco más la pierna y bajo un poquito más, sale, lista model, agárrese su peso, hola mi amor, en tres, en dos, ponemos las piernitas a lo ancho de los hombros, sacamos una hacia atrás, ahí está, pulsos, abajo y arriba, yo sé que puede separar un poquito más model, yo sé que puede separar eso, muy bien, yo sé que usted puede más mi corazón, sé que usted puede lograr un poquito más, eso que usted está haciendo, yo sé que puede un poquito más, rétese mi corazón, rétese a usted misma, eso, vamos, si usted puede bajar un poquito más, anímese, no le tenga miedo, lo único que va a pasar, es que va a sentir dolor, pero de ese dolor, que usted dice que, híjole, si todos los días me doliera, yo fuera feliz, vámonos, eso, bajito, bajito, eso, bajito, bien, vamos, muy bien, eso, suélteme el peso, suélteme el peso, relaje, relaje, lado contrario, pierna al frente, atrás, vamos aquí, no me bajen recto, si usted me baja en recto, me están trabajando los cuádriceps, si usted me baja un poquito flexionado, se va a sentir en el glúteo, lo que usted desee, si baja recto, lo siento en el cuádriceps, si baja un poquito flexionando el cuerpo hacia abajo, lo va a sentir en la nalga, en el glúteo, no puedo decir palabras, listas, la contraria, pierna contraria, vámonos, bajo, bajo, recuerde que si usted me baja recto, usted trabaja los cuádriceps, trabaja la pierna, si su cuerpo, su espalda, me la baja, me la lleva hacia la rodilla, ya, usted me va a trabajar el glúteo, eso, muy bien, vamos, inhalero y exhalero, eso, venga, no es obligación terminar el minuto completo, no lo es, no lo es, usted va a descansar cuando usted sienta necesario, eso, sé que puede abrir un poquito más el pie, muy bien, eso, eso, vamos, me está temblando, eso, muy bien, eso, bien, bien, ay, 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 me está sacando, me está sacando, ¿cómo está? ¿cómo se siente? ay, 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 ¿cómo estamos, moda? hay que tomar agüita, la moda es bien contenta ayer, cuando vio su fotografía de su avance en el mes de febrero, en casi dos meses, el avance de ella, andaba bien contenta, vamos a separar las piernas, ahora sí quiero que la punta del pie vea hacia los lados, dos opciones, primera opción, tener el peso aquí en la ingle, ¿sí se llama la ingle, moda? peso en la ingle, bajo y arriba, bajo y arriba, segunda opción, peso en el brazo, bajo y arriba, recuerda que si usted baja recto, trabaja el cuárdicep, si usted agacha, agacha un poco el cuerpo, trabaja el glúteo, recto, cuárdicep, un poco bajo, pompa, sale, ¿listas, moda? agármese su peso, vámonos, separamos, lo que usted quiera, moda, di dos opciones, di dos opciones, la opción que usted decía, moda, eso, vamos, la primera opción es poner el peso en la ingle, moda, el peso en la ingle, sí, hay que escuchar, hay que poner atención, eso, si puede bajar más, moda, sepárenme la piernita, yo sé que usted no puede separar más, vamos, eso, muy bien, y nadie exhale, vamos, que sí se puede, no es obligación que se aviente el minuto completo, ¿sale? si usted necesita descansar, usted va a descansar, usted se va a tomar ese descanso si es necesario, vamos, 25 minutos al reloj, venga, eso, muy bien equipo, bien, bien, a ver, tomé mi agüita, a ver esos comentarios por ahí, me tiembla todo, me duelen las piernas, hasta yo me, hasta yo me motivé más al ver la foto, dicen por ahí, no, hombre, la moda anda bien motivada, la moda anda bien motivada, ¿qué sintió, moda, cuando se dio? se sintió justo porque ya no se mira la panza igual, vámonos, una vez más, primera opción, peso en la ingle, abajo, segunda opción, peso en el brazo, abajo, ¿listas? ¿listas, moda? siento que se me va a salir el corazón, siento que se me va a salir, vámonos, tres, sepárenme la pierna, punta, a los lados, dos, abajo, arriba, abajo, eso, vamos, muy bien, inhalenlo y exhalenlo, eso, vamos, siempre inhalando y exhalenlo, respiro, suelto, eso, solo con la nariz, suelte con la boca, eso, vamos, muy bien, eso, venga, más despacio, ¿podés ver? quiero que lo haga más despacio para que lo sienta, despacio, mantenga y arriba, despacio, mantenga, arriba, eso, quiero que lo haga despacio, muy bien, eso, vamos, suena, suena, ahí está, eso, muy bien, equipo, lo estamos haciendo súper bien, en este momento, usted siente la pierna, la pierna más dura de este mundo, en este momento, usted siente que su corazón se va a salir, en este momento, usted quiere renunciar, usted me quiere renunciar, pero mire, no me renuncie, porque más tarde, se va a sentir mucho mejor, tal vez ahorita le duele, pero después se va a ir el dolor, peso, en los brazos, vamos a montar las piernas, aquí, a lo ancho de mis hombros, vamos a empujar una piernas, vamos a empujar una pierna hacia atrás y formar como una línea recta, formar como una línea recta, abajo y arriba, abajo y arriba, toda la presión va a estar aquí, 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 ¿lista, mujer? vamos, ay, son dos minutos aquí, son dos minutos, ahí está, le estoy poniendo dos, posición, mujer, ahí está, posición, posición, vámonos, separamos al mancho de los hombros, tres, dos, atrás, ¿qué pasó, mujer? no me doble, no me cruce, vamos, vamos, ¿bien? arriba, atrás, y arriba, atrás, y arriba, atrás, arriba, bájenme el cuerpo, bájenme el cuerpo, bájenlo, bájenlo, mujer, arriba, atrás, arriba, bájenme las hombros, eso, arriba, a veces a la mujer, tengo que hablarle con otras palabras, porque de repente como que no sé de qué significa, eso, muy bien, más despacio, mola, más despacio, eso, vamos, hay que apretar ese abdomen, hay que apretarlo, hay que apretarlo, lo más que puedo apretar esa pancita, venga, venga, mi corazón, último, eso, muy bien, equipo, ay, 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 lo estamos haciendo bien, lado contrario, lado contrario, lado contrario, listas, tómese un descansito, vámonos, lado contrario, vámonos, vámonos, tres, dos, vámonos, atrás, y al frente, hay que apretar esa pancita, eso, hay que apretar la pancita, mi nariz, exhala, eso, vamos, muy bien, respire, respire, y suéltelo, respire, y suéltelo, venga, vamos, poquito más, poquito más, eso, eso, corta poco, mi niña, corta poquito, venga, vamos, inhala y exhala, eso, vamos, más despacio, quiero que lo sienta, quiero que lo sienta, eso, vamos, apriéteme la tona, venga, esta es la última, arriba, eso, soltamos ese peso, soltamos ese peso, 20 minutos, vamos a traer los tapetes, vámonos al piso, hay que traer los tapetes, usted tiene una cobijita, usted tiene alfombra en su casa, tráigaselo, mi corazón, tráigaselo, tráigaselo, para seguirle trabajando, nos quedan 20 minutos al reloj, uy, siento que se me va a salir el corazón, ¿cómo anda usted, mi corazón, cómo anda? no me daré por vencida, eso, 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 no se me dé por vencida, no se me dé por vencida, no nos vamos a dar por vencida, ¿listas? miren nomás lo que vamos a hacer, vamos a usar un peso, vamos a agarrar un peso, nos vamos a poner en esta posición, pero vamos a bajar un poquito, vamos a poner un peso, esto es opcional, detrás, vamos a separar, ponemos un peso detrás de la rodilla, esto es opcional, el peso es opcional, ¿sale? vamos a estirarlo hacia arriba y hacia abajo, arriba y abajo, el peso es opcional, como usted guste, si usted tiene peso en las tobilleras, perfecto, ¿listas? un minuto, tres, dos, vamos, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, eso, hay que mantener el abdomen apretadito, en cualquier momento, en todo momento, hay que apretar ese abdomen, eso, recuerda que es opcional en peso, eso, muy bien, vamos, perfecto, perfecto, Facebook, digo, Instagram, ando con Facebook, no tenemos Facebook ahorita, eso, vamos, tome ese descanso como la mode, la mode se está tomando descanso, vamos, vamos, eso, venga, va a sentir que ya no puede, va a sentir que ya no puede levantar esa pierna, ahí viene el fallo, eso, ahí está el fallo, cuando usted siente que ya no puede, ahí está el fallo, mi corazón, vámonos, vámonos, hidratantes, tres, dos, ladito, ladito, se vale descansar, se vale descansar, claro que sí, claro que sí, vamos, 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 inhalar y exhale, la mode está todo lo que da, la mode está todo lo que da, recuerden que cuando trabajamos con peso, usted sigue quemando calorías, el resto del día, incluso hasta toda la noche, todo el día y toda la noche, usted sigue quemando calorías cuando trabaja su cuerpo con peso, así es de que dele, dele con todo, eso, hay que respirar, y hay que soltar, muy bien, eso, vamos, 10 segundos, eso, estamos mucho mejor que ayer, el día de hoy estamos más fuertes que el día de ayer, eso, ahora sí, suéltame ese peso, suéltame el peso, miren lo que vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer el hidratante, vamos a exilarlo hacia un lado, y luego aumentamos la patada, y regresamos, hidratante, patada, y regresamos, aquí va a sentir lo bueno, aquí lo va a sentir, ¿listo, miren? ok, ok, ¿cómo lo vamos a hacer, miren? ¿cómo lo vamos a hacer, miren? pues es que así, así, hidratante, eso, y patada, eso, hidratante, patada, eso, vámonos, 3, 2, hidratante, patada, regreso, hidratante, patada, regreso, abro, 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 estiro, centro, abro, estiro, centro, eso, vamos, muy bien, equipo, sigan contrayendo ese abdomen, sigan apretando esa pancita, perfecto, vamos muy bien, no se me raque, no se me retire, no me tire la toalla, a lo despacio, tómense su tiempo, que nadie me la está carrereando, eso, abro, estiro, muy bien, equipo, vamos, poquito más, poquito más, eso, usted puede con esto, usted puede con más, porque el día de ayer, si no teníamos tanta fuerza, el día de hoy, esa fuerza se multiplica, vamos, 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 lado contrario, faltan 15 minutos al reloj, 15 minutos, vámonos, lado contrario, vamos a hacer los mismos movimientos, mismos movimientos, por mismo tiempo, un minuto por movimiento, listas mis amores, listas, arriba están manitas, listas, arriba están manitas, la moda, listas, 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 arriba, ya está, tiene el peso atrás, tiene el peso, la moda, no hombre, la moda de ayer que vio su foto, anda bien emocionada la moda, listas, 3, 2, vámonos, arriba y abajo, eso, hay que apretar la pancita, muy bien, hay que apretar esa pancita, hay que hacerlo despacio, ay, 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 ya no sé si me duelen los brazos, si me duelen la rodilla, porque mi zapato está muy delgadito, si me duele la pierna, si me duele el glúteo, ya no sé qué es lo que me duele, ya no sé qué me duele, vámonos, eso, eso, arriba, 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 muy bien, eso, vamos a ver, está bien concentrada, concéntrese, concentra la mente con el corazón, el cuerpo, el músculo, el último, eso, ay, 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 no quiero apuñalarlo en los ojos, porque me van a salir más arrugas, más de las que ya tengo, dicen que cuando hacemos esto, se nos hacen arrugas aquí, en los ojos, vámonos, hidratantes, listas, modelos, no hagan, no cierrenlo, no hagan, porque me van a salir más arrugas, más de las que ya tenemos, vámonos, hidratantes, ay, señor, ay, señor, en qué nos venimos a meter, todo por tener unas pomponones, todo por estar bien pomposas, por eliminar la celulitis, por redondear esos glúteos, por levantar esos glúteos que no se encargan, que no anden todos caídos por ahí, todo sea por todo eso, dele, dele con todo, venga, usted es una guerrera, ahí la voy siguiendo, ahí la voy siguiendo, la mode, la mode tiene mucha fuerza, está más rápido que yo, ya me cansé, ya me cansé, vamos, eso, última, ay, ay, señor, ay, señor, ay, señor de los cielos, ¿cómo está, madre? Bien, la mano de la pompa, sí, sé que sí, creo que voy a agarrar dinero, vean cómo son las manos, Mañana es viernes, mañana es viernes de cheque, por eso ahorita que se fue a mi esposo le dije, va a ir viejito hermoso, precioso, porque mañana es viernes de cheque, vámonos, recuerde, hidratante, patada, hidratante, patada, ¿listas? Vámonos, me volteo de este lado, tres, dos, hidratante, patada, ¿listas? Centro, hidratante, patada, centro, abro, patada, centro, eso, muy bien, venga, venga, vuela, 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 eso, vamos, abro y cierro, abro y cierro, Eso, hay, 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 háblame bien, mordera, háblame bien, háblalo bien, eso, eso, háblalo bien, no me estira la pierna al abrir, no me estira la pierna al abrir, eso, vamos, vamos, Háblenlo y exhalenlo, 15 segundos, eso, ya me cansé, ya me cansé, vamos, vamos, falta poquito, falta poquito, este es el último, ay, 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 boca arriba, mis amores, Vámonos, boca arriba para hacer unos puentes, uh, deja que mi ritmo cardíaco se controle, ay, 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 boca arriba, mordera, quiero ver qué dicen, qué dicen, qué dicen, mis hermosas, qué dicen, ya no puedo, porque yo puedo, porque yo quiero, porque lo voy a lograr, ahí la llevo, ahí la llevo, ¿Cómo estamos? Venga, hidratantes, digo, ay, 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 puentes, 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 se está viendo bien, se está viendo bien, eso, peso, el peso es opcional, en la cadera, es opcional, usted sabe, el puente, Llevamos la pierna hacia, hacia frente doblada, ya sea que lo mantenga aquí, o lleve la punta hacia arriba, empujamos la cadera hacia arriba, y soltamos, empujamos esa cadera hacia arriba, apretando la narguita, y soltamos, empujamos hacia arriba, y soltamos, ¿sale? El peso es opcional, listas, un minuto, tres, dos, vamos, empuje de cadera, mantengo, cinco, cuatro, tres, dos, bajo, arriba, cinco, cuatro, tres, dos, bajo, arriba, cinco, cuatro, tres, dos, bajo, arriba, cinco, cuatro, tres, dos, bajo, el atorno es apretado, aprieto la narga, cuatro, cuatro, tres, dos, abajo, vamos, arriba, cinco, cuatro, tres, dos, bajo, ese otro vez, tres, dos, abajo, vamos, cinco, cuatro, tres, dos, bajamos, muy bien equipo, eso, cuatro, tres, dos, suelto, Muy bien, vámonos. Cinco, cuatro, tres, dos. Eso, vamos. Cinco, cuatro, tres, dos. Hay que apretar el abdomen. Cinco, cuatro, tres, dos. Abajo. Eso, mis amores. Venga. Vámonos, arriba, arriba, arriba. A terminar. Vámonos a terminar esta clase. ¿Cómo estamos, eh? Levántese con calma. Con calma, con calma. Despacio, despacio. Háganme el tapete a un ladito porque ahorita lo vamos a necesitar. Ahorita lo vamos a ocupar. Miro colores. Veo colores, veo colores. Veo blanco, negro, azul y rojo. Veo muchos colores. La Daisy está bien a gusto. Acá acostadita. ¿Listas? Venga, mis reinas. Mis preciosas, hermosas. Todo bien. Todo bien por ahí. Sé que duele, sí que duelen. Uf. Me duelen las rodillas. Cuando nos duelen las rodillas, mis guerreras, puede ser por el piso o hay que poner como unos algodoncitos para que no duelan. A mí también me dolían, pero a mí me estaban doliendo porque el tapete está muy delgadito. Pero cuando ya es dolor, dolor de rodillas, hay que tomar mucho calcio, mucho colágeno también para que las rodillas vayan fortaleciendo. ¿Lista, model? Lista. Dice por ahí la model. ¿Lista, mis guerreras? Por acá TikTok. ¿Quién no dice por ahí que está? Juan y Garcite por ahí también. En las tardes también. No, mi corazón. Solo ahorita por la mañana. Ahorita por la mañana solamente. Ya cuando primeramente Dios que me dé la oportunidad de tener, porque esta es la sala de mi casa. Esta es la sala de mi casa. Pero el día que mi Padre Dios me dé la oportunidad de tener mi propio cuarto, mi propio estudio, de que solo se use para esto, pues hasta tres, cuatro veces le transmitimos al día. ¿Listas? Vamos. Es que te paramos. Cadera, 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 cadera. Que va bien. Cadera, 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 cadera. Daisy, 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 Daisy. La Daisy. ¡Ay, Dios mío! ¡Bandos, manos! ¡De, de, 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 de! ¡Gracios, brazos, 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 brazos! Los dos al mismo lado, al mismo lado. Acá, 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 acá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Venga, venga, venga. Cinco minutos, cinco minutos. Vamos, 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 vamos. Cadera, cadera, cadera. Eso. Bien, bien. Lado, 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 lado. Eso. Dele mover, dele. Verónica. Verónica. Lista. Pero duele todo, duele todo, dice Janet. Es del piso, dicen por ahí, el dolor es del piso. Tic-toc. 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 yo le digo a la mother no me meta la rodilla no me meta la rodilla es solo la pierna laqueada laqueada, laqueada, laqueada si usted quiere flexionar pues lo que vamos a hacer va a ser esto, es lo mismo, es lo mismo con la rodilla flexionada es lo mismo, aquí, aquí, aquí que es otro de los movimientos aquí, así levantando la punta levantando la punta aquí, aquí, aquí levantando el talón solo punta, punta punta, punta, punta punta, punta yo estoy aquí, solo cadera solo cadera, la rodilla la pierna, está laqueada muchas de nosotros hacemos esto metemos la rodilla metemos la rodilla, aquí metemos la rodilla hay que chequear la diferencia hay que chequear la diferencia con la rodilla metida y con la rodilla laqueada ahí está ¿listas? tres dos uno hay que apretar esa pancita yo antes no podía laquear la rodilla eso Adela, por ahí felicidades felicidades Adela mi corazón dale, dale dale, dale hay que tratar de que tope que tope los colitos cuando se paro cuando se paro los hombros atrás se tienen que sentir que tope los hombros se tienen que sentir que tope arriba no la quiero ver aquí no la quiero ver haciendo esto no me hagas trampa arriba abriendo y cerrando abriendo y cerrando el brazo bien firme no me haga esto no quiero ver esa mano volando por todos lados no, no, no firme, firme firme firme, firme firme vamos con la A regálenme la A regálenme la A vámonos toquenme la punta de los dedos toquenme la punta la punta la punta de los dedos eso regálenme ese centro centro, centro, centro vámonos como el hacer en qué como el hacer en qué eso muy bien equipo lo estamos haciendo súper, súper perfectamente bien vámonos una vez más desde el principio tres dos muy bien separamos eso vamos tenés finalero exámenlo muy bien equipo vamos regálenme la A vamos eso venga dos minutos eso solo movimiento de cadera cadera centro 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 vamos 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 eso tres dos vámonos una vez más una vez más que toquen esos hombros atrás aprieten esa mancita eso aprieta 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 va a doler pero ustedes pero ustedes le den a con todo eso muy bien uno 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 eso pónganme bien ese codo ese codo muy bien vámonos finalelo y exálelo ay 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 vámonos tres dos vámonos eso muy bien finalelo y exálelo eso eso vamos a terminar en la tres dos arriba arriba eso muy bien finalelo y exálelo tres dos centro 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 muy bien equipo tres dos suéltelo quédeme las piernitas hacia el frente hay que dejar caer también el bracito hay que dejarlo caer hay que dejarlo caer hay que dejarlo caer eso muy bien dejándolo caer respirando y soltando hay que agarrar mucho aire por medio de la nariz hay que llenar esos pulmones de aire y soltarlo despacio poco a poco ahora sí tráiganse el tapete ahora sí vamos a relajar como las princesas que somos como las reinas que somos así como nos lo merecemos vamos a relajar bien pipiris nice me acuerdo cuando estaba en México que nos decían que si hablábamos inglés nosotros decíamos pos pipiris nice claro que sí que si hablábamos inglés diciendo que pipiris nice o sea las piernas rectas eso la pierna recta en todo momento eso 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 la pierna recta en todo momento laqueadita laqueadita recta 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 eso vámonos posición de niño que agustote hay que estirar esos bracitos muy bien equipo hay que respirar mis amores hay que respirar hay que respirar y soltarlo profundo bien eso perfecto tres dos arriba cuatro puntos vamos por ese pajarito pajarito levantamos un brazo la moder no hombre si la moder anda más anda más activa que yo prepárense porque la próxima que va a dar las clases va a ser la moder eso vámonos muy bien bien esta es la última eso vamos por un bracito flexionando por debajo por debajo doblamos ay 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 qué rico qué rico qué rico qué rico se siente tres dos arriba mi corazón venga lo en mente si mi mente y mi corazón se lo cree yo lo puedo lograr porque yo quiero porque yo puedo porque yo me lo merezco eso muy bien porque recuerda mi corazón que yo brillo por la mañana como brilla el sol y yo brillo por la noche como brillan las estrellas no déje de brillar mi corazón no déje de brillar no déje de brillar aún las circunstancias buenas buenas no déje de brillar tres dos arriba muy bien uh ahí trono sepárenlo y dóblenme el otro eso muy bien tres dos arriba estiramos y doblamos eso porque yo quiero porque yo puedo porque yo lo voy a lograr porque yo lo voy a lograr claro que sí mi amor claro que sí eso vámonos ese gato hacia arriba esponjado 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 y vamos por esa vaquita soltamos esta posición de vaquita buuuu y vamos hacia arriba como los gatos esponjados esponjados y ahora como la vaquita eso arriba me esponjo aprieto mi panza y soltamos como las vaquitas eso muy bien vamos a sentarnos estamos a punto tú también a las de que también a las de que rechizo ay no me llamo de mi lista mis amores hay que estar las piernitas si no alcanzo a tocar la pierna hay que tocar donde caiga donde caiga la cosa es que yo quiero que usted estire su cuerpo que usted lleve su cuerpo hacia el frente no importa hasta donde llegue su cuerpo eso no importa lo que importa es la intención tres dos perfecto gíremela gíremela eso tres dos muy bien llévenme una piernita al frente hasta su pecho movimiento circular eso tres dos cámbienela piernita rodilla al pecho movimiento circular tres dos y miren lo que yo voy a hacer esto es totalmente opcional usted lo puede hacer a su modo usted lo puede hacer a su manera voy a llevar una pierna la voy a doblar aquí miren la doblo y la contraria la voy a sacar para hacer esta posición ahí la lleva ahí la lleva ahí la lleva estíremela de arriba estíremela de arriba eso gíreme el cuerpo ahí ahí está perfecto ahí eso ahora si yo puedo bajar yo voy a bajar eso muy bien en tres en dos vamos a cambiar la piernita mismo movimiento ya estoy aquí solo la llevo hacia el centro la cambio miren nomás la llevo al centro voy sacando la otra la voy sacando la voy sacando eso métamela más model eso ahora si bajamos ahí está recuerden que si la model puede a mi mamá le da risa por la Daisy porque también se estira también pues si también está lleno mi cochita mucha listo mis guerreras eso eso manos un triángulo un triángulo eso eso toma la captura mi corazón toma la captura miren la Daisy eso mi hermosa venga arriba mis amores muy bien ay que mucha pues si son guerreras shokera Instagram TikTok YouTube eso muy bien mis amores ay 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 miren la Daisy que bonita acá la estoy viendo aquí conmigo ya terminé la clase y acá todavía acá todavía se está viendo modelina su teléfono que clarito se ve si bien clarito mira bien clarito que se ve aquí con la model en el teléfono de la model de repente se ve medio borrosito pero se mira bien clarito se mira bien clarito así es de que mis amores gracias Blanquita a ti mi corazón por estar presente buenísima la clase dice Juani por ahí mis guerreras tiktokeras si la señal si la señal no nos favorece en TikTok recuerda que estamos en Instagram chóquenla mis guerreras estamos en Instagram como coach guión bajo Rosa Raudales estamos en YouTube como Rosa Raudales y en Facebook estamos como coach Rosa Raudales en Facebook nos faltan como 17 días para que se termine nuestra restricción y volver a transmitir en vivo nuestras clases ¿sale? así es de que hoy si estuvo mejor la señal ay que chido que chido ojalá que Facebook ya digo que TikTok diga esta mujer está transmitiendo vamos a darle buena señal porque conmigo siempre falla la señal en TikTok siempre está fallando la señal muy buena la clase se pudo se logró logradito dice Tete lo logré también y me por ahí Adela mi corazón Lupita Rubí Bonilla por ahí Rubí Gómez por ahí YouTube mis guerreras nos vemos mañana mañana se trae su palo de escoba un bastón un palito una varita una una garrita una garrita lo que usted tenga por ahí una clase estupenda felicidades gracias bendiciones bendiciones a que hora empieza 9 de la mañana mi corazón 9 de la mañana el horario en el estado de California ahorita conmigo son las 9 59 tenemos una hora que empezamos la clase cansadita dice Elda por ahí andamos cansaditas gracias Alejandra mi corazón Adela gracias Jacinto por compartir muchísimas gracias buena la clase gracias gracias bendiciones mis corazones mañana primeramente Dios trabajamos con el bastón recuerde que la clase es de bajo impacto trabajamos lo más despacio lo más despacio hoy casi no fallo la señal ay gracias 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 lluvia de bendiciones un fuerte abrazo mis guerreras lluvia de bendiciones y nos vemos mañana si Dios no lo permite chau chau gracias corazón Mirna mi corazón Tere por ahí bendiciones bendiciones nos vemos chau chau chau